oh gloria a dios aleluya mi alma te alaba y te bendice padre celestial dios mío en esta hora en el nombre poderoso de jesús padre celestial dios mío recibe toda la gloria y la honra la alabanza y la adoración dios mío en esta hora en el nombre de jesús amado hermano y amada hermana que dios bendiga tu vida grandemente en esta hora en el nombre de jesucristo de nazaret colmando de gracia favor y misericordia tu vida y con la llenura del espíritu santo en el nombre de jesús amado hermano hoy te traigo un testimonio que realmente muy poderoso muy revelador de la hermana janet mensal del congo esta hermana revela como el señor la sacó de su cuerpo la llevó en el espíritu a ver el rapto de la iglesia la gran tribulación le mostró cómo se implementará en este mundo la moneda única mundial le mostró también el señor a través de las visiones que tuvo esta hermana janet mensal cómo se implementará el ecumenismo en la tribulación y la religión única mundial le mostró también el señor está a esta hermana cómo va a ser la persecución de los cristianos que no hayan sido arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia este testimonio realmente es muy poderoso y muy revelador amado hermano y amada hermana te invito que lo escuches hasta el final presta atención analiza este testimonio a la luz de las escrituras si es de tu agrado si es de bendición para tu vida te invito a que le des me gusta te invito a que lo compartas y que me dejes tus comentarios que me hagas saber en la casilla de comentarios siete testimonios fue de impacto para tu vida fue fue de bendición para tu vida si ha alimentado tu alma tu espíritu en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo janet mensal visión del rapto la biblia dice en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 17 y 18 entonces nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto consolaos unos a otros con estas palabras por la gracia de dios quisiera revelarles el primer encuentro que el señor me regaló sucedió en un campo de oración estábamos pasando tiempo en oración en el acampamento buscando el rostro del señor mientras continuaba la oración comencé a sentir que no estaba bien pero no podía decir por qué me sentía así no sabía por qué me sentía mal no sabía que el señor estaba a punto de visitarme y este sentimiento fue el presagio de lo que iba a ver mientras este sentimiento continuaba ese día por la tarde a la 11 de la noche me fui a dormir pensé que no me sentía bien por el ajetreo del día cuando traté de solucionar mi condición ese día sólo en piero cada vez más entonces sentía que algo estaba pasando mientras me dormí algo me pasó estaba durmiendo cuando vi que salí de mi cuerpo y me senté en mi cama para mi sorpresa había un personaje parado no lejos de donde yo estaba sentado en la cama noté que sus pies no tocaban el suelo estaba parado en el espacio cuando miré cuidadosamente sus pies vi que tenía agujeros en su pie y vi que y vi que salía sangre de sus pies cuando vi esos pies con agujeros y sangre reconocía esa persona estaba segura de que era el señor jesucristo de nazaré levanté la cabeza y pude y observar su rostro fue entonces cuando vi por primera vez el rostro del señor cuando estaba contemplando al señor donde él apareció estaba de pie en la habitación mire su agujero en los pies con sangre y que el señor lloraba con lágrimas de sangre en los ojos amados sus ojos eran como sangre mientras lo observaba él dijo sígueme inmediatamente seguía el señor vi que no caminábamos de hecho nos trasladamos de un lugar a otro instantáneamente en realidad aterricé en una tierra que no tenía principio ni fin yo estaba parada allí cuando miré a mi alrededor no pude ver nada pero mientras seguía mirando al horizonte finalmente vi el mar comencé a observar de repente comenzó a observar que el mar en el horizonte el agua que estaba en el mar tocaba con la nube en ese momento pude observar esto que el mar se tocaba con la nube y vi también una montaña muy alta de repente vi un animal enorme que salía del mar esta bestia era enorme la palma de las patas del animal era tan grande como la base de la palmera tenía los ojos rojos estaba descansando alrededor de la montaña y acostado estaba observando a la bestia cuando de repente vi la nube descendiendo de la montaña inmediatamente después de la nube vi un ángel radiante del señor que descendía en la nube y tenía un rollo en la mano en ese momento vi al ángel extendiendo el rollo que así hacia la bestia y le dijo no los engañes más porque el señor viene pronto el señor viene después que el ángel del señor habló vi la nube por todas partes en el cielo de hecho el rapto de la iglesia estaba ocurriendo en todo el mundo el señor me mostró como se abrían las tumbas y como las tumbas eran destrozadas y como la gente salía y se elevaba en el aire entonces vi a un conductor en la carretera conduciendo un coche de repente fue arrebatado y hubo un accidente hubo un accidente en el tráfico vi gente levantándose noté que muy pocas personas fueron arrebatadas ese día y me dije a mí misma el rapto se está llevando a cabo porque no me levanto me quedé atrás me preguntaba por qué no me levantaba y trataba trataba de saltar pero no podía subir empecé a llorar y lloraba mucho estaba llorando cuando de repente vi hombres de dios que predicaban la verdadera palabra de dios pero ellos se quedaron atrás vi líderes y miembros de la iglesia que pensé que eran santos ellos también quedaron atrás no lo lograron estaban sentados en el suelo lamentándose y lloraban hasta tal punto que ya no se podía ver sus voces entonces vi a dos personas que eran vecinas consolándose y la gente se abrazaba conmocionada por lo que les había pasado incluso las personas que no se hablaban se abrazaban y olvidaban su conflicto entonces escuché una voz que sonaba en el cielo y decía sabían que podían amarse unos a otro podían tener afecto el uno por el otro pero decidieron no hacerlo ahora es demasiado tarde os estáis abrazando con afecto y amor porque ahora porque habéis esperado a que yo regrese y levante a mi iglesia porque no se amaron antes los unos a los otros amados hermanos si no habéis aprendido a mostrar amor y afecto debes aprenderlo ahora debes aprender a amar a tu prójimo cualquiera que sea tu personalidad el amor es una de las cosas que nos ayudará a triunfar en ese día de la trompeta eran hombres de dios que quedaron atrás hablaban entre sí pero en el fondo no se amaban estaban en conflicto pero por la gravedad de ese día el odio y el conflicto quedaron olvidado y se abrazaban con amor y cariño de repente vi al ángel radiante del señor que sostenía el rollo bajó y comenzó a revelarles a esta persona por qué habían quedado atrás el ángel se acercó a una señora y le dijo bien serviste al señor pero el cabello artificial que hay en tu cabeza no nos pertenece a nosotros sino al enemigo no hay lugar en el reino para tal cosa se acercó a otro se acercó a otro que le puso pestañas y le dijo estas cosas no nos pertenecen el ángel le dijo a otro hombre hiciste bien para el señor pero hablabas demasiado hablabas demasiado de los hombres de dios eras murmurador se acercó a otro y le dijo lo hiciste bien pero estabas murmurando mucho amados las cosas que mencionó el ángel que impidían que el pueblo se levantara al sonido de la trompeta me parecían cosas pequeñas me parecían cosas insignificantes pero estas cosas les impidieron levantarse en el rapto como usar anillos collares cadenas estas personas se quedaron atrás y le decían al ángel si yo lo hubiera sabido si lo hubiera sabido me habría deshecho de estas cosas no sabía que esto podría impedirme el rapto amados espero que no estén entre los que dicen no sabía porque el señor dijo donde quiera que testifique quedará registrado y no habrá excusa de repente vi que el cielo se abría y vi una hermosa escalera que descendía del cielo aunque no llegaba al suelo no puedo describir cómo se construyó la escalera porque era de plata con oro estaba colgando en el espacio vi millones de ángeles bajando de las escaleras doradas estaban reuniendo a los millones de hijos de dios que se elevaban en el aire mientras sonaba la trompeta para encontrarse con el señor vi que había un hombre resplandeciente y radiante que estaba en el cielo vi que el brillo y el resplendor del hombre que era el señor mismo estaba siendo transferido a cada uno de los santos que estaban en el aire cada vez que el brillo y el resplendor del señor se transfería a un santo el ángel lo hacía subir la escalera de oro que lo llevaba el señor quien se encontraba ante un hermoso edificio de oro cuando todos los hijos de dios subieron la escalera de oro vi que el portal se abrió y el firmamento se cerró amados en ese día hasta los niños fueron seleccionados y no le enseñaste a tu hijo el camino del señor eso no es garantía porque el enemigo también está luchando para cosechar las almas de los niños deben tomar sincero la instrucción de los niños porque el señor es selectivo todavía estábamos en el campamento para orar estaba durmiendo cuando salí de mi cuerpo inmediatamente vi al señor a mi lado y me pidió que lo siguiera inmediatamente vi que habíamos aterrizado entretañamente en un lugar que era un cementerio estuve observando el lugar y vi que en el cementerio había muchas tumbas y vi que en el cementerio había muchas tumbas pero había una tumba particular de una persona que estaba muy bien vestida cuando murió esta persona me sorprendió me sorprendió lo que el señor me estaba mostrando cuando observé vi que en el lugar en el cementerio había muchas tumbas pero esta tumba era particular inmediatamente vi al señor jesucristo parado al lado de la tumba de este cadáver que estaba bien vestido y me dijo hija mía mire la vestimenta de la persona que yace en la tumba cuando volvió a mirar dije que la persona efectivamente estaba bien vestida y que era un hombre el señor jesucristo preguntó hija mía qué clase de personalidad es esta persona qué clase de persona está en esta tumba cuando miré el cadáver supe por revelación que era una personalidad importante que durante durante su vida fue muy importante en la tierra le dije señor este hombre fue rico durante toda su vida en la tierra el señor dijo hija mía ha respondido bien mientras el señor estaba al lado de la tumba de repente de una caja que desapareció en este cementerio era una caja enorme y tenía una tapa y el señor me pidió que lo abriera la caja era tan grande que sabía que no podía levantarla ni abrirla le dije señor no puedo hacerlo el señor dijo nuevamente hija mía ábrela abre la caja intenté abrirla vi que podía abrir esta enorme caja y cuando fue abierta amados vi toda clase de monedas del mundo jesús me preguntó hija mía ves todo este dinero pertenecía al hombre que está en la tumba es su dinero pero murió y dejó el dinero por el que trabajó toda su vida jesús me dijo hija mía quiero que tomes todo el dinero de esta caja y lo pongas en su tumba en realidad la caja en sí era más grande que la tumba y cuando consideré la cantidad de estas monedas y el tamaño de la tumba dije a mí misma en mi corazón todo este dinero no cabe en la tumba pero el señor insistió y dijo hija mía quiero que metas esta caja dentro de la tumba de este hombre amado como pude mover esa caja enorme realmente no lo sé traté de empujar la enorme caja dentro de la tumba pero no podía entrar esta caja era más grande que la propia tumba luego levanté la cabeza para decirle al señor y hacerle entender que esta caja enorme de dinero no entraría en la tumba pero el señor me miraba fijamente y vi que lloraba y lágrimas de sangre caían de sus ojos el señor estaba tratando de decirme que este hombre había trabajado duro duramente durante su vida para acumular todo este dinero pero él había muerto y había dejado el mismo dinero por el que trabajó tan duro toda su vida fue a la tumba dejando el dinero de vuelta en el mundo porque todos proceden del polvo y todos regresan al polvo inmediatamente vi aparecer un hermoso vehículo en el cementerio el señor dijo mira su vehículo es un ranch rover modelo nuevo el señor dijo el auto también era de este hombre y quiero que empujes el coche dentro de su tumba le dije el señor no puedo empujar el auto a la tumba porque no puedo no puedo meter ese auto en la tumba el señor dijo y me insistió señor como puedo empujar el auto dentro de la tumba el auto es muy pesado el señor dijo no sabes acaso que conmigo todo es posible ahora empuja el auto amado no sé dónde vino la fuerza pero pude empujar este auto por mi cuenta cuando entendí empujarlo dentro de la tumba de este hombre vi que era demasiado grande y no podía entrar cuando me di vuelta para decirle al señor que no podía entrar el auto en la tumba vi que él estaba llorando nuevamente y sus lágrimas eran sangre el señor estaba llorando por la humanidad y su iglesia han puesto su corazón en las cosas materiales y pasajeras de este mundo que no lo logran asegurar su salvación de repente vi un edificio enorme y muy hermoso que aterrizaba en el cementerio y que pertenecía al hombre que yacía en la tumba el señor dijo hija mía quiero que empujes el edificio de este hombre dentro de su tumba mientras me preguntaba cómo podía empujar un edificio dentro de la tumba vi que ya estaba empujando este edificio con la fuerza del señor cuando lo empuje cerca de su tumba no pudo entrar en la tumba de este hombre inmediatamente señor jesuitos me dijo hija mira ahora ves lo que persigue mis hijos y la humanidad estas son las cosas que la humanidad y mis hijos están buscando mis hijos ya no me buscan ya no hay tiempo para mis hijos ellos no me buscan mis hijos están interesados en estas cosas materiales pasajeras del mundo al grado que hasta sus pastores también están involucrados en la búsqueda de estas cosas materiales y debido a estas cosas materiales y en la búsqueda de las cosas de este mundo ya no hay amor en su corazón ya no hay cuidado ya no hay cuidado a los unos por los otros en la iglesia cuando un hermano falla a nadie le importa cuando matan a un hermano a una hermana nadie se molesta ya ni siquiera el pastor se preocupa jesús dijo cuando murió el hombre rico que denigraba a lázaro en la biblia no pudo llevarse todas las riquezas y posesiones consigo no podía llevar consigo su edificio su riqueza y su pertinencia asimismo este hombre que está en la tumba durante su vida en la tierra no se preocupó de buscarme no se preocupó por su salvación todo su esfuerzo lo puso en adquirir estas posesiones y bienes materiales de este mundo y cuando murió no pudo llevarse todas estas propiedades y posesiones consigo le dirás a mis hijos que me busquen que me busquen de todo corazón que me busquen y que no deben ir a las cosas materiales de este mundo habla testifica dile a mis hijos que ninguna de estas cosas lo van a acercar a mi reino que ninguna de las cosas del mundo lo traerán a mi presencia jesús realmente estaba llorando con lágrimas de sangre jesús realmente estaba sufriendo nuestro señor jesucito estaba llorando porque sus hijos están perdidos buscando las cosas materiales de este mundo las cosas de este mundo pasajera y este mundo será consumido consumido por el fuego jesús me dijo es verdad que bendigo a mis hijos con estas cosas porque no es pecado tener estas cosas pero hoy la mayoría de mis hijos no esperan a que yo los bendiga se abren paso a la fuerza para conseguir estas cosas y cuando obtienen estas cosas materiales su corazón se olvidan de mí y van tras ellas y me rechazan a mí su señor jesús dijo diréis a mis hijos que si sus corazones están apegados a estas cosas mundanas pasajera yo los destruiré y le dirán a los hombres de dios y a los pastores que me han decepcionado si no se arrepienten yo los destruiré la vida dice en mateo dice en mateo 6 33 34 ma busca primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas por lo tanto no os preocupe por el mañana porque mañana se preocupará por sí mismo hoy ya tenemos suficientes problemas de repente vi que habíamos cambiado de ubicación en un abrir y cerrar de ojo y aterrizamos en otro lugar donde vi enormes brazas de fuego ardiendo y había gente dentro de las hogueras que estaban ardiendo jesús dijo mira el destino de estas personas que andan tras las cosas pasajeras del mundo las personas que ves en el fuego son aquellas cuyas personas y cuyos corazones estaban puestos en los de este mundo pasajeros irás y dirás a mis hijos y a los pastores que me pongan a mí como la prioridad en sus corazones no a las cosas de este mundo sus bienes y posesiones no los van a salvar del fuego ardiente dile a mi pueblo que no se apega a las cosas de este mundo que su corazón tiene que estar apegado a mí su señor y salvador yo debo ser su prioridad pero si no se arrepienten el fuego será su destino colosenses capítulo 3 versículo 1 y 3 por lo tanto ya habéis resucitado con cristo aspirar a las cosas de arriba donde cristo está sentado a la diestra de dios pone vuestra atención en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra porque moriste y vuestra vida ahora está escondida con cristo en dios luego dejamos a la gente que estaba ardiendo en el carbón y en la llama de fuego de repente vi que estábamos intentañamente en un salón donde vi pastores usando sangre humana en sacrificios rituales para avanzar en sus ministerios jesús dijo hija mía ves cuán sucia está mi iglesia cuán sucia se ha vuelto mi iglesia ya no busca mi espíritu santo para obtener poder pero le han dado la espalda al espíritu santo y están usando sangre humana en sacrificio humano para hacer crecer su ministerio entonces el señor me llevó a una iglesia donde vi pastores que cometían fornicación con miembros de su iglesia vi ancianos que cometían inmoralidad sexual con miembros de la iglesia vi a jóvenes fornicando entre ellos vi líderes y músicos en inmoralidad sexual jesús dijo estás viendo todo esto este es el estado de mi iglesia en los últimos tiempos estos líderes le han fallado a mi iglesia dirés a mis hijos que si no se arrepiente los destruiré luego el señor me llevó a otra iglesia donde me mostró otro grupo de cristianos que estaban sentados en el salón de la iglesia se despreciaban e ignoraban mutuamente y se hizo el silencio en la iglesia porque nadie hablaba con la persona cercana a ellas estas personas eran cristianos pero eran enemigos y no se hablaban entre sí porque estaban en conflicto y en enemistad en este tiempo final hay muchos hijos de dios que tienen enemigos en la iglesia en su familia y en su lugar de trabajo y tienen gente con la que no hablan amado si tienes algún problema con tu hermano o con tu hermana en la iglesia o con tu familia o algún familiar si no hablas con alguien que consideras a un enemigo estoy aquí para advertirte de que debes arrepentirte arrepiéntete busca la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al señor conforme a hebreos 12 14 luego el señor me llevó a otra iglesia donde vi gente sentada esta era una iglesia pero vi que la gente hablaba entre sí sobre otros miembros es como si toda la iglesia estuviera chismeando murmurando y hablando de otras personas jesús dijo le dirás a la iglesia que se arrepientan del chisme que se arrepientan de la murmuración de lo contrario los destruiré entonces señor me llevó a otro lugar que también era una iglesia vi gente vestida a la moda con las últimas tendencias y las mujeres estaban adornadas con tocadores aretes joyas jesús dijo mira esta gente están construyendo otra imagen que aún yo no reconozco ya no son mi imagen pero están intentando construir una imagen entonces jesús me llevó a un bar y me dijo mira a esta gente que está bailando en este bar cuál es la diferencia entre la iglesia y la gente que baila en este en este bar la gente de mi iglesia se ha adornado su cuerpo con maquillaje y vanidad dije realmente no hay diferencia señor jesús dijo este es el estado de la iglesia mucha gente se ve a sí misma como hijos de dios como hijos mío pero lo que hacen es la voluntad del diablo digan a mis hijos si no se arrepienten de los adornos y las vanidades mundanas serán destruidos en el lago de fuego amados cuando el señor hablaba así pude ver que hablaba en serio luego el señor me llevó a otra iglesia donde vi dos barriles en el primer barril de agua vi que había agua limpia y pura pero en un segundo barril dentro de esa iglesia había agua sucia entonces vi al hombre de dios al pastor que venía a buscar agua para sus ovejas pero para mi sorpresa tomó el agua sucia en lugar del agua limpia y pura fue a darle agua sucia a las ovejas vi que las ovejas bebían esa agua sucia y se debilitaban y empezaban a caer como si estuvieran muriendo espiritualmente también había ovejas que se negaban a beber el agua sucia y salían de ese redil aquellas ovejas que se negaron a beber el agua sucia que le daba ese pastor salían débiles pero salían de ese redil jesús dijo mi palabra es la verdad los hombres de dios deben dar a mis hijos agua viva pero han rechazado el agua viva y están trayendo para mis hijos agua sucia que les están dando a mis hijos aguas que les causa muerte espiritual en mi casa aquellas ovejas que se negaron a beber esa agua sucia y abandonaron la iglesia por la gracia de dios por la gracia y la misericordia de dios encontrarán una buena iglesia donde se les dará el agua viva el agua pura del espíritu santo jesús dijo esto es lo que los pastores le han hecho a mi iglesia la mayoría de los pastores me han decepcionado estos predicadores y los diversos profetas falsos profetas me han decepcionado les dirás que se arrepientan o serán destruidos en el lago de fuego entonces el señor me llevó a un lugar debajo del árbol donde había varios hombres de dios alrededor de ese árbol mientras estaba junto al señor jesucristo también note que él estaba simultáneamente a este árbol y estaba atado amados en esta visión pude ver que estos pastores habían atado al señor jesús y lo golpeaban y lo azotaban vi a estos pastores golpear al señor jesucristo cuando se cansaron se fueron vino otro grupo de hombres de dios otros pastores que también comenzaron a golpear al señor en esta visión cuando se cansaron se fueron y vi venir a otro grupo de pastores que también golpeaban al señor jesús es como si el ciclo fuera repitiéndose continuamente mientras esto continuaba vi la sangre fluyendo en sus pies y en sus manos le pregunté al señor por qué los pastores te golpean así señor pensé que eran soldados de jesucristo pensé que eran tus soldados pero no vi soldados vi hombres de dios y viajes llorando y diciendo los hombres de dios estos pastores me han decepcionado la mayoría de ellos me han decepcionado y me están golpeando con sus pecados son sus pecados los que me están golpeando son los pecados que están cometiendo en mi en mi casa en la iglesia mira mi mano me quedé atónito y dije señor tú has muerto hace más de dos mil años ya resucitado pero tus heridas ya deberían haber sido curada pero por qué siguen sangrando el señor me dijo cuando tienes una herida cuántos días tardan en sanar normalmente una herida se cura en semana pero debido a vuestro pecado mis heridas están frescas morí por vosotros en la cruz del calvario pero vosotros me estáis laestimando con vuestro pecado cada pecado que cometes hace que mi herida se renueve y empiece a sangrar debido a tu pecado mi herida nunca será sanada cuando miré las llagas del señor fue como el día en que murió en la cruz y resucitó el tercer día luego el señor puso en fila a los pastores con sus vestimentas clericales y que había pastores cuyas vestiduras clericales estaban manchadas de sangre a otros le mancharon sus vestimentas clericales sólo una minoría de pastores tenía ropa clericales limpias fue en ese momento que señor dijo los pastores cuyas vestiduras están manchadas de sangre hacen mi obra con sacrificios y rituales humanos tienen espíritus malignos y todavía yo no lo he llamado afirmaron que yo los he llamado y están descarriando las ovejas algunos de estos pastores lo he llamado pero ellos han rechazado a mi espíritu santo esperaba que la iglesia hereje y apóstata viniera y copiara de la iglesia donde mi espíritu santo está operando pero hoy son los pastores que han recibido el espíritu santo los que se han convertido a los pastores ocultistas dándole la espalda al espíritu santo han introducido las cosas del mundo en la iglesia diles que se arrepientan o serán destruidos en el lago de fuego entre estos pastores vi líderes que conocemos muy bien en la actualidad pero no voy a revelar sus nombres el señor dijo la vestimenta de los hijos de dios hoy no refleja su reino y entre los hijos del reino hay odio y conflicto entre ellos jesús mencionó conflictos y peleas denominacionales él dijo normalmente estos pastores deberían tener una sola intención preparar y llevar a mis hijos al reino de los cielos sin embargo los pastores se levantan unos contra otros entonces de repente cambiamos de ubicación y aterrizamos en un hermoso paisaje donde había hierba verde vi un ángel sosteniendo un libro y escribiendo todo él era el ángel registrado el señor dijo en ese día del juicio no habrá excusa en ese día ya no habrá excusa el señor dijo en ese día del juicio todo estará registrado todo está registrado en el cielo cada vez que testifique todo quedará registrado hebreos 12 1 por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro gran número de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumador de nuestra fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios porque considerar aquel que ha soportado tal oposición de los pecadores contra sí mismos de modo que no os canséis y desmayéis en vuestras almas aún no ven resistido hasta la sangre luchando contra el pecado problemas tormentos y torturas para los que se perdieron el rapto amados mateos 24 20 21 dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido del principio del mundo hasta ahora ni lo será nunca el martes 16 de mayo del año 2017 el señor me reveló un misterio sobre las consecuencias del rapto ese martes el señor jesús me dijo estoy revelando esto para que pueda advertir a mi pueblo sobre la gran tribulación que se avecina a este mundo quiero que sean conscientes de las cosas que están por suceder y de las cosas que le sucederán a los que se quedarán atrás entonces el martes por la noche después de la comunión de mujeres sentí dolor en el cuerpo debido a las muchas visiones del señor muchas de las visiones que experimenté hicieron que mi cuerpo sufriera muchas cosas pero después de eso estaba bien ese día después de la comunión de las mujeres estaba descansando en mi dolor cuando de repente salí de mi cuerpo y estaba volando en el aire mientras estaba en el aire podía sentir la presencia de jesucristo a mi lado aunque no podía verlo pero yo podía sentir que él estaba a mi lado yo sentía su presencia mientras avanzábamos vi que estamos frente a una gran almacén de hecho estaba viendo almacén de grandes empresas incluido almacenes de grandes centros comerciales estábamos parados frente a este almacén cuando noté que había demonios robustos custodiando las puertas de estos almacenes que estaban cerrados con candado estos demonios guardaban las puertas para que nadie pudiera entrar almacén de instrumentos de tortura mientras estaba al lado de la puerta el señor hizo que se abriera la puerta de este almacén cuando se abrió el señor me pidió que observara las cosas que estaban guardadas en su interior cuando mire adentro vi muchos instrumentos cortantes que serán usados durante la gran tribulación para torturar a los hombres y a los cristianos que se queden en el arrebatamiento son todo tipo de instrumentos metálicos y punzantes que tú puedes imaginar fueron almacenados en este almacén mantenidos y guardados por demonios en realidad los instrumentos cortantes que vi eran los instrumentos que los demonios usaban en el infierno en el lugar de tormento trajeron estos instrumentos de tortura del infierno a la superficie de la tierra para usarlos y torturar a quien se niegue a recibir la marca de la bestia y el sello del anticristo había máquina de tortura diseñada para torturar a los humanos almacén de biblias de una religión única mundial después de visitar el almacén de instrumentos de tortura el señor me llevó a otro almacén que estaba guardando por los demonios los demonios eran los que guardaban y custodaban este lugar cuando cerró la puerta del almacén vi stock tras stock de biblias nuevas era una biblia nueva era una creación nueva era suficiente biblia para toda la población mundial eran existentes e interminables estas biblias el señor me dijo que el diablo estaba trabajando para establecer una religión mundial única y después del rato en el periodo de la tribulación cada iglesia será obligada a unirse a esta religión ecuménica mundial el señor me dijo la biblia que estás viendo está diseñada para la religión única mundial que funcionará a todas las religiones principales del mundo como el catolicismo el judaísmo el islam y otras cuantas religiones el hinduismo y las personas en iglesias se unirán a la religión mundial única y estarían usando estas biblias revisadas y corruptas de la gran tribulación el señor me dijo mira observa mira todo esto almacén de una única moneda mundial después de salir del almacén donde se encontraban las bíblicas la biblia única mundial pude ver que si yo me llevo a otro almacén que estaba custodiado también por demonios de alto rango el señor me dijo mira él abrió la puerta para ver lo que allí se escondía cuando abrió la puerta vi que había acciones transacciones de una única moneda mundial y universal el señor me dijo ves esa moneda puedes ver esta moneda esta es la moneda de un mundo único que todo el mundo estará usando después del rato en la gran tribulación se están haciendo todos los preparativos para que después del sonido de la trompeta este sistema monetario mundial se ha puesto en circulación en todos los países del mundo amado no os equivoquéis el diablo y las élites global están trabajando y están en pacto con él están haciendo preparativos y están anticipando la trompeta que será tocada se están preparando se están preparando para un control total y una toma de control total universal nada quedará sin su control en ese momento se me mostró un almacén de cadenas después de visitar el lector de monedas pude ver este almacén el señor me dijo y me llevó a otro almacén también que era custodiado por demonios hizo que se abriera la puerta para que yo pudiera ver las cosas que estaban guardadas ahí dentro vi cadenas me refiero a cadenas similar a las que se usaban durante la la trata de esclavos estas cadenas se usan en el infierno de los cautivos y se usarán en aquellos cristianos nacidos de nuevo se usarán en aquellos que hayan que se hayan perdido el rapto después del rato aquellos que se negaron a tomar la marca del anticristo serán acurralado y encadenado estas cadenas se usarán con cualquier hombre que se niega a tomar la marca de la bestia en ese momento el señor me dijo mira observa y pude ver otro almacén en ese almacén era un almacén de dispositivo electrónico después de visitar estas cadenas en este almacén el señor me llevó a otro almacén custodiado por demonios el señor hizo que se abriera la puerta que estaba cerrada con el candado como resultado vi muchos dispositivos electrónicos muchas computadoras y muchos instrumentos que serán usados durante la gran tribulación para sellar a la población mundial con la marca 666 hubo había todo tipo de sistema y dispositivos tecnológicamente avanzados que serán usados para la población mundial para que la población mundial sea realmente marcada después de visitar este lugar el señor me llevó a un campamento de entrenamiento pude ver cómo esta gente eran secuestrada después de visitar a estos dispositivos y la tecnología del anticristo el señor me llevó a un campo a un campo de entrenamiento masivo vi un gran número de tropas entrenándose para el periodo venidero y la era de la gran tribulación se notaba por su mirada que eran malvados y maliciosos jesús me dijo estás viendo esas tropas esos soldados estos son los soldados que están siendo entrenados para tratar con los cristianos que se perdieron el rapto durante la gran tribulación estos soldados son los que se ocuparán de los cristianos que se hayan negado a recibir la marca de la bestia y lo llevarán a los campos de tortura estos soldados eran duros y malvados torturarán a los cristianos que queden atrás por lo tanto están siendo entrenados para tratar con los disidentes cristianos que rechazarán la marca de la bestia reino marino entonces el señor me transportó al reino marino en la civilización del inframundo vi muchos productos que están siendo usados en la tierra incluso ahora vi muchos artículos muchos artículos como ropa de moda vi dispositivos electrónicos como teléfonos celulares aparatos electrónicos y vi electrodomésticos como televisión y radio que había sido usado había maquillaje y productos de higiene que estamos siendo utilizados en la tierra jesús dijo estas cosas que ves aquí ya están circulando sobre la faz de la tierra la gente ya lo está usando y estos artículos están afectando a la gente pero durante la gran tribulación todo lo que la gente usará en la tierra vendrá directamente del reino marino nada será obra del hombre todo vendrá del mundo marino sin embargo la gente ya está usando estas cosas en la tierra incluso los cristianos las están comprando hoy día amados cuando compre algo asegúrese de orar y santificar antes de usarlo porque estos artículos están siendo diseñados con el propósito de debilitar y corromper a los cristianos nacidos de nuevo y alejar al mundo de la luz del evangelio de la presencia del espíritu santo de dios entonces el señor me sacó del reino marino fuimos a una iglesia en particular fue como después del rapto la gente venía a las iglesias mientras había ocurrido el rapto y tuve la sensación de que yo también me había quedado atrás y tenía miedo me dije a mí misma yo me quedé atrás pero tal o cual persona está en el cielo pero yo me quedé atrás el señor me dijo ves a estos creyentes que vienen a la iglesia se suponía que debían ser arrebatados pero incluso llegaban tarde a la iglesia por falta de compromiso por eso no pudieron ser arrebatados por su falta de compromiso con la iglesia luego jesús se mostró a otro cristiano hablando con personas fuera de la iglesia mientras se llegaba a cabo el culto el servicio en la iglesia jesús me dijo se suponía que este creyente estaría sentado dentro de la iglesia porque el servicio ya comenzó pero él estaba fuera hablando con la gente con esta actitud era muy difícil que sea arrebatado jesús dijo muchas personas no se dan cuenta de que cuando comienza un servicio en la iglesia soy yo el que está ahí jesús y ellos llegan tarde en la iglesia se comportan como si yo no estuviera allí todavía la biblia dice que donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo con ellos la razón porque la gente se comporta de esta manera es porque no se dan cuenta y no creen que yo estoy ahí en la iglesia jesús me mostró un hombre sentado en la iglesia dijo este hombre viene a la iglesia pero no cree que yo estoy allí en la iglesia jesús me mostró otro hombre él dijo este hombre cuando escucha la palabra siempre piensa que la palabra es para otras personas pero él nunca piensa que la palabra es para él sin embargo muchas veces la palabra es dirigida y entregada para él jesús me mostró personas que no podían ser arrebatadas porque no tenían una vida de oración sin embargo la oración es uno de los pilares de la vida cristiana si no puedes orar tienes un problema grave otros no podían ser arrebatados por ignorancia no podían estudiar la palabra cuando todas estas personas se dieron cuenta de que había ocurrido el rapto se emocionaron otros cayeron al suelo pero no estaban muertos la mayoría de estas personas se quedaron atrás y pensaban que habían hecho lo suficiente para ser arrebatados para ir en el rapto de la iglesia pero nunca supieron que tenían problemas que debían resolver y ponerse a cuenta con el señor amado si creen que están listos para el arrebatamiento se prudente y pídale al señor que les revele cosas ocultas que pueden estar obstaculizando el arrebatamiento no querrás descubrir que tenías un problema con el señor que no estabas a cuenta con el señor y que eso te impidió el arrebatamiento de la iglesia el señor me mostró a los miembros de muchas iglesias que se habían perdido el rapto pude ver consternación y desesperanza incluso un gran número de miembros del ministerio de santidad quedaron atrás la gente lloraba en el suelo y lloraba y se lamentaba la gravedad de la situación era tal que muchos y muchos querían querían quitarse la vida y estrangularse pero el señor me dijo después del rapto la muerte no será posible durante algún tiempo apocalipsis 95 y a ellos se le dio que no los mataran sino que fueran atormentados cinco meses y su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y la muerte no la encontrarán desearán morir pero la muerte huirá de ellos jesús dijo incluso sin te venenas después del rapto sentirás el efecto del veneno pero no morirás puedes tirarte desde un edificio resultarás gravemente herido pero no morirás mientras viajaba con el señor había llanto y llanto por todas partes estos cristianos se quedaron atrás sabían algo y algo malo y terrible estaba en camino sabían que un horror y un terror inimaginable se avecinaba en la humanidad sabían que luego del arrebatamiento comenzaba la gran tribulación para la iglesia y para el mundo mientras los cristianos se lamentaban vi grupos de personas entrando a las iglesias para burlarse de los cristianos que habían quedado atrás se estaban burlando de los cristianos pero como estos cristianos conocían la verdad y la gravedad de la situación no le importaban las burlas la gravedad de esta situación era tal que incluso si alguien te abofeteaba no importaba por la gravedad y la manitud de este evento global que había sucedido el rapto de la iglesia la gente lloraba tanto que en algún momento incluso sus lágrimas se secaban pero seguían llorando porque sentían dolor y estaban traumatizados se notaban que estaban forzando sus gritos pero ya no brotaban más lágrimas de sus ojos sin embargo estaban sufriendo después de presenciar a los que quedaron atrás vi a las autoridades movilizar a la población para darle la marca de la bestia las personas que se negaban a recibir la marca fueron llevadas al interior de un vehículo que parecía un camión de carga que transportaba mercancía los cristianos que se negaban a recibir la marca de la bestia eran transportados como mercancía eran transportados en camiones como ganado como quedé atrás en esta visión así fuimos todos cargados en un camión de carga y fuimos llevados al almacén donde el señor mostró instrumentos de tortura del infierno que fueron traídos a la superficie de la iglesia noté que cuando nos llevaban dentro de estos camiones de carga nos apretaban como si fuéramos sardina de una manera de esa deshumanizante este sufrimiento realmente comenzó dentro de este camión porque ni siquiera podíamos respirar adecuadamente cuando llegamos a estos almacenes nos dejaron allí amados cuando miréis estos almacenes cuando yo miré estos almacenes de mí que no había salida inmediatamente después de que nos metieron dentro de los almacenes todos pudieron ver torturas e instrumentos cortantes colgados y bien dispuestos por todo el lugar comenzaron a llevar a las personas una por una para torturarlas donde yo estaba podía ver un tanque lleno de aceite caliente vi otro tanque lleno de ácido vi otro tanque lleno de fuego vi otro tanque lleno de agua hirviendo vi muchas máquinas que supuestamente torturaban a la gente de una manera extremadamente insoportable la vida dice en apocalipsis 9 6 en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán desearán morir y la muerte huirá de ellos muchos instrumentos estaban destinados a atormentar para obligarlos a aceptar la marca del anticristo se llevaron algunas personas para torturarlas desde donde estaba podía ver todo lo que estaba sucediendo se hicieron cosas frente a la multitud para que pudieran presenciar la tortura y el tormento de los cautivos así los demás temerían y aceptarían la marca de la bestia vio un hombre que fue llevado y arrojado dentro de un tanque de aceite caliente el hombre gritaba y gritaba pero no estaba muriendo no había muerto otro hombre lo metieron en un tanque de ácido el hombre gritaba otro hombre fue colocado dentro del agua hirviendo y lloraba mientras lo quemaba otro hombre fue colocado en una máquina toda esta gente gritaba de dolor estas torturas fácilmente podían haberlos matado si no estuvieran en la época de la tribulación pero no estaban muertos todo sucedía frente a las multitudes de cristianos que quedaban atrás y miraban la tortura mientras presenciamos la tortura la gente empezó a darse por vencida debido al temor muchas personas comenzaron a pedir la marca del anticristo por miedo a estas torturas que estaban presenciando sus ojos estas personas estaban consiguiendo la marca una vez que las personas aceptaban recibir la marca de la bestia eran liberadas y abandonadas en el lugar de tortura ellos podían dejar el lugar de la tortura lo que estábamos presenciando era un horror un horror impensable inimaginable que nunca podríamos haber imaginado mientras observaba las torturas trajeron a otro grupo de personas al almacén cuando las personas que estaban en los estanques de ácidos aceite caliente y agua caliente fueron sacadas de estos estanques notamos que ya no les quedaba carne en los huesos eran solo esqueletos sin embargo no estaban muertos estas personas ya no tenían carne pero no estaban muertas no habrá muerte en ese tiempo la biblia dice que la gente buscará la muerte pero la muerte huirá de ellos sentirán mucho dolor pero no morirán estas personas eran esqueletos pero no podían hablar y moverse incluso en su condición de esqueletos continuaban sufriendo la tortura otro grupo de cristianos fueron colocados en una máquina de tortura esta máquina les estaba quitando la piel se les quitó la capa superior de la piel y lo que quedó fuera fue carne roja roja viva después de que el primer grupo fue torturado el segundo grupo fue sumergido en tanques de aceite caliente y ácido para torturarlo mientras tanto los camiones de carga dejaban caer a los recién llegados llegaban y llegaban camiones con cristianos a estos almacenes inmensos mientras se infligía la tortura el segundo grupo las personas que estaban allí esperando su turno se daban por vencida no podían creer lo que estaba viendo solicitaban obtener la marca 666 y eran liberadas de este campo de tortura una vez que recibían su marca cuando llegó mi turno me llevaron tenían una forma de eliminar el vello natural de las mujeres me metieron dentro de una máquina y me metieron la cabeza dentro de una de un lugar donde había un recipiente de aceite caliente amado imagina tu cabeza dentro de aceite hirviendo caliente como te sentirías había algo dentro de esta máquina que estaba lleno de aceite caliente colocaban la cabeza allí y presionaban un botón como resultado tu cabeza entrará en esa máquina y todo tu cabello natural será quemado con aceite caliente para mí fue duro esta experiencia espiritual porque después de sacarme de esa máquina me llevaron a otro lugar de tortura me colocaron en una máquina donde me arrancaron los ojos de las órbitas en estos tiempos normales sin la tribulación habría muerto de dolor pero en esta época de la tribulación en esta experiencia espiritual la muerte se llega a recibir las almas de las personas luego me llevaron a otra máquina donde me arrancaron las uñas como la época de la inquisición como la época de las torturas medieval amado te abrirán el estómago y te arrancarán el intestino pero tú no morirás te provocarán un dolor terrible e insoportable que jamás hayas imaginado estas son cosas que están preparadas para los cristianos que quedarán atrás del rapto que se perderán el arrebatamiento de la iglesia por eso amados esforcémonos en la perfección porque algo terrible sucederá después del arrebatamiento de la iglesia el diablo está planeando cosas malas para los cristianos que se queden atrás pero gracias a dios que está revelando la humanidad el futuro para para las para las personas que se pierden el rapto dios está revelando para que tomemos medida y evitemos pasar por esta gran tribulación si tú estás escuchando esta advertencia del señor les ruego que no la tomen a la ligera porque el horror vendrá después del rapto prepárate para escapar de las cosas que están por suceder este no es el momento de relajarse y vivir como se desea como vive el mundo el señor me ha conseguido pasar por el tormento de la gran tribulación y lo he sufrido en el espíritu por eso te lo estoy advirtiendo después de pasar por todo esto el señor tomó mi espíritu y nuevamente lo puso en mi cuerpo cuando me desperté me sentí me sentí realmente bien cuando desperté me sentí bien pero estaba extremadamente cansada y durante dos días no podía levantarme de la cama por el dolor en todo mi cuerpo debido a la gravedad y a lo extremo de esta experiencia espiritual a menudo las cosas que suceden en el mundo espiritual tienen un efecto en el cuerpo físico estuve sintiendo el dolor de la tortura que experimenté en ese sueño en esa visión en ese éxtasis en mi cuerpo durante dos días mientras el dolor no terminaba el señor vino otra vez vi que el clima cambiaba de repente en el cielo inmediatamente escuché el sonido de la trompeta el sonido de la trompeta era aterrador de escuchar la tierra temblaba mientras se escuchaba el sonido de la trompeta después vi parte de la tierra derritiéndose y destruyéndose vi que el cielo se alejaba las montañas estaban siendo trasladadas de su lugar todo estaba siendo destruido la tierra se estaba derritiendo como el petróleo tenía miedo hasta el punto de morir amado no bromees con tu salvación cada palabra cada palabra de la biblia de dios cada palabra de la biblia cada parte de la palabra de dios es verdad todo es verdad y todo sucederá la venida del señor será terrible y la gente no lo verá simplemente no juegues con tu eternidad no bromees con tu salvación con la eternidad por la gracia de dios el domingo pasado en el servicio caía al suelo y me llevaron a un cuarto el señor comenzó a revelarme algo me vi sentada en una mesa alrededor de un joven muy hermoso la mesa estaba muy bien vestida y un libro se abrió ante mí sobre esa mesa el título de ese libro era libro de registro y actividades diarias le pregunté al joven y hermoso hombre que tenía delante cuál es el significado de este libro el joven me dijo si hace las cosas que te voy a decir ahora cada día al despertar por la mañana te ayudará y te será más fácil ser arrebatado el hombre dijo cuando te levantes por la mañana en lugar de apresurarte de ir a trabajar como muchos hacen primero deberías tomarte un tiempo para orar mientras el joven me hablaba noté que en este en este libro había muchos nombres había registro de las actividades de las personas desde la mañana hasta la noche todo quedó registrado en este libro el hombre me mostró el nombre de un cristiano en particular y él me dijo mira este cristiano cuando se despierta por la mañana no ora él no estudia mi palabra no evangeliza pero por la noche esta persona ora antes de dormir el hombre era jesús y él me dijo este cristiano no empezó el día conmigo pero quiere terminar el día conmigo una persona así no puede ser arrebatada le pregunté es todo esto parte del juicio señor él dijo si la forma en que te comportas y la actividad que te importa durante el día eso determinará si serás arrebatado o si quedarás atrás en el rapto el hombre jesús me dijo cuando rebate a mi pueblo en qué situación te encontrarás qué estarás haciendo cuando suene la trompeta es necesario organizar tu vida en términos de tu obligación para con esta vida y tu obligación para conmigo y el reino de dios el reino de los cielos la forma en que priorices tu vida será importante en ese día en que suene mi trompeta y entonces el hombre volvió a abrir su libro me mostró un nombre dijo esta persona que está aquí ora y evangeliza pero él no da él espera demasiado de mí pero él no da no le gusta dar a la obra jesús dijo tienes que aprender a dar incluso con lo poco que tienes jesús me mostró otra persona él dijo cuando despiertes debes decir gracias señor por hacerme ver un nuevo día cuando ores por la mañana me moveré contigo porque has comenzado el día conmigo el señor dijo hijos míos olvidan la devoción diaria y las obligaciones diarias debido a las preocupaciones y a la exigencia de este mundo pasajero le dije tú eres simplemente un hombre como yo cómo es que puedes recopilar toda esta información del mundo no me daba cuenta que estaba hablando con el propio dios con el propio señor jesucristo luego me mostró un grupo de personas que venían con un hombre pero ese hombre no podía ver a las personas que estaban a su alrededor el hombre jesús me dijo este también es mi siervo jesús me miró y sonrió luego dijo muchos de mi pueblo pasa del día sin siquiera hablar de mí debo ser el centro de tu mente durante todo el día debes ponerme en primer lugar en todo lo que hagas cuando os dé cuenta de que a medida que avanza el día os vais por mal camino debes confesar y aplicar mi sangre inmediatamente y sin demora alguna cuando te das cuenta de que has cometido un pecado debes arrepentirte confesarlo inmediatamente porque el racto puede ocurrir en ese propio momento jesús mostró otro creyente cristiano que siempre estaba pidiendo misericordia dondequiera que iba decía señor ten piedad ten misericordia de mí cada vez que fallaba y cada vez que se sentía débil y pecaba él decía señor ten piedad de mí ten misericordia de mí jesús me dijo porque este creyente siempre me pidió misericordia yo tendré misericordia de él porque se dio cuenta de que no podía hacer nada sin mi ayuda hay creyentes que pasan el día sin cantar canciones de alabanza sin adorar pero el cielo el cielo espera esa alabanza y esa adoración entonces jesús me reveló me hizo darme cuenta de que él no era un hombre que él era dios mismo me dijo que las personas que venían con ese cristiano no podían ver ángeles jesús me dijo escrito está que hay una nube de testigos que te vigila cualquier cosa que hagas en la tierra la nube de ángeles te vigila ellos lo registran todo y me lo informan a mí su dios la manera en que estén organizados nuestros días nos hará estar preparado o no para el día de la trompeta la trompeta puede sonar cuando estés orando o cuando estás cantando alabanza o cuando estás evangelizando o cuando estás dando limosna a los pobres o gloria a dios aleluya o gloria a dios santo dios poderoso dios mi alma te alaba y te bendice padre celestial dios mío recibe la gloria padre celestial dios mío por este poderoso testimonio recibe la alabanza padre celestial dios mío por estas poderosas revelaciones por este poderoso testimonio gracias padre celestial dios mío porque tú no has revelado este poderoso testimonio estas poderosas revelaciones del rapto de la del arrebatamiento de la iglesia de la gran tribulación que se avicina de la moneda única que está preparando el enemigo para este mundo de la religión única del ecumenismo que está preparando el enemigo para este mundo de las torturas que le esperan a todas aquellas personas que se han perdido el rapto el arrebatamiento de la iglesia por eso amado hermano dale gracias a dios si dios te permitió escuchar este testimonio si dios te permitió escuchar esta revelación darle las gracias a dios y darle la gloria a dios porque dios te ha permitido escuchar estas revelaciones para que te pongas a cuentas con dios para que cuides tu salvación para que cuides tu salvación y la vida eterna en el nombre de jesús gracias señor padre celestial dios mío recibe la gloria en esta hora en el nombre de jesús señor jesús dios mío recibe la gloria en tu nombre jesús espíritu santo de dios dios mío recibe la gloria en esta hora en el nombre de jesús amado hermano y amada hermana si este testimonio fue de bendición y edificación para tu vida te invito a que le des me gusta compártelo compártelo con los miembros de iglesia compártelo con tu familia con con las personas del mundo comparte este poderoso testimonio para que ellos también puedan ser tocadas por el espíritu santo y se conviertan al señor jesús deja tus comentarios abajo del fideo al final al final de este vídeo coméntame dime cómo cómo te impactó este testimonio si este testimonio fue de bendición para tu vida házmelo saber en los comentarios al final del vídeo amado hermano y amada hermana en el nombre de jesús yo me despido en esta hora amado hermano y le damos toda la gloria a dios y en el nombre de jesús yo me despido y que dios te bendiga grandemente amado hermano en el nombre poderoso de jesús shalom 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 amada hermana 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 am